Este video es la continuación de Desinflo presenta Costello News 04 parte 1 Después de esta entrevista nudista vamos a pasar con nuestro compañero no sentimental Alberto Última Hora Alberto ha hecho una ingesta de peyote y está ahora dando vueltas por un bosque buscando el talento de Jorge Sanz y otros enanos No nos interpreten mal, que para interpretar mal ya está Jorge Sanz y Antonio Resines Pues sí, infórmanos un poquito Alberto Última Hora Buenas Gerald Francho, pues aquí estoy de vuelta después de haber disfrutado de mi baja por secuestro, si lo supieran en Guantánamo Nos hemos desplazado hasta aquí en esta noche en la que luce el sol tan radiante porque hemos recibido un chivatazo En este bosque ultra secreto, ultra especial, ultramarinos, se esconden gnomos y otro tipo de personajes ficticios Que en realidad no existen como este que nos acabamos de encontrar Buenas, ¿usted cómo se llama? David Ah, ¿David el gnomo? No, 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 yo no soy ese David el gnomo, ese David no se ha hecho mucho daño Ni era tan veloz ni tan fuerte como yo Bien, entonces usted... No, yo soy un gnomo normal, igual, ¿saben? Ah, o sea, es un gnomo, tenemos la certeza de que es un gnomo, ¿no? ¿Y usted a dónde se dirige? A mi casa, perdone Ah, que vive, que vive María, que están los de la tele Anda, que curioso Bueno, pues mientras este gnomo tan amable se intenta entrar en su casa, por lo menos lo está intentando Nosotros seguimos inspeccionando el bosque y nos encontramos... Leche Y nos encontramos con más gnomos, ¿no es el único gnomo? No, y yo soy un gnomo de Catalogna ¿De dónde? De Catalogna, soy un gnomo No le estoy entendiendo nada, ¿es un qué? Un gnomo, un genomo Ah, un gnomo, muy bien De Catalogna De Catalogna, y mi mujer es una genoma Ah, un gnomo que tiene por mujer una genoma Claro Y usted, por lo que veo, se divierte mucho en este bosque Sí, ya me divierto mucho Ya lo vemos, es un bosque, recordamos, ultra secreto Bueno, los gnomos se mueven aquí a sus anchas, ellos saben, conocen el terreno, no se hacen daño Ah, no, 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 miren, miren ¿Qué es eso? Es un gnomo de Spagna Es un gnomo de Spagna Parece ser que nos estamos encontrando ahora mismo frente A un enfrentamiento entre dos gnomos de diferentes nacionalidades Bueno, y aquello, pues no sé, debe ser una estatua viviente Ah, pero que se están enfrentando Pero, ¿qué es lo que...? Hay una lucha entre dos gnomos de Spagna y de Catalogna Recordemos muy bien, porque yo la tierra de los gnomos no la domino muy bien Oh, qué lindos, cómo se pelean los gnomos, qué dulces, ¿eh? Hostia Bueno, parece ser que la cosa está pasando a mayores Yo, por si acaso, me permito recordaros, Gerald Francho Que si allí es de noche y aquí es de día es por la crisis, básicamente Lo siento, Alberto, no podemos emitir estas imágenes de violencia extrema Entre simpáticos catalanes y fascistas españoles Es cierto, la productora no nos deja posicionarnos en ninguna de las dos estupideces También nos ha dicho que dejemos de meternos cocaína Que dejemos de meternos cocaína porque les estamos dejando sin nada También, por favor, Antonio Última Polla, sigue informándonos Perdón, Alberto, Alberto Última Polla, perdón No pasa nada, Gerald Chocho, perdonados Continuamos en este bosque imaginario Donde estamos a la espera de encontrarnos alguna otra criatura ficticia Como este duende o este elfo o este enano No sabemos muy bien qué es Disculpe usted, ¿qué tipo de criatura ficticia es? Yo soy un votante de Izquierda Unida Continuamos la inspección del bosque Y nos acabamos de encontrar con un... Claramente lo estamos viendo Es un... ¿Qué coño es usted? Hombre, soy un doctor ¿Un doctor de qué? Un doctor de limpieza ¿Aquí en el bosque? Claro, de limpieza de árboles Aquí está el doctorado de limpieza de árboles Y el doctorado de limpieza de culos ¿Y qué es lo que está usted haciendo ahora mismo? Bueno, pues limpiarle el culo al árbol Bueno, este hombre está trabajando Nosotros no queremos interferir más Así que continuamos inspeccionando Vamos a tirar por aquí porque... Bueno, no sé si habéis visto lo mismo que he visto yo Es un tipo de... No sé, no sé Pero está haciendo un ruido muy raro A mí me da un poco de miedo A mí este bosque me está empezando a acojonar Esto es un... Esto es un troll Es un troll, Gerald Francho No me lo puedo creer Hacía... Hacía mucho que no veía uno Disculpe ¿Es usted un troll del bosque? No, yo soy Alaska Alaska la cantante Alaska el Estado ¡Oh, Dios! Bueno, Alaska el Estado en guerra contra Alberto Última Hora ¿Pero qué está haciendo usted, doctor? Pues eso, doctor en Alaska Bueno, devolvemos la conexión a Plató Gerald Francho Pues muchas gracias Alberto por este reportaje A continuación, para concluir con las noticias del costello Late Night Show Francho nos va a deleitar con un chiste que en mi opinión es franchamente bueno ¿Francho? Una mamá y una hija viajan en el autobús Mamá, mamá El señor de al lado se está masturbando Ignóralo, hija Ignóralo Ya me gustaría Pero el cabrón está usando mi mano Desinflo presenta a Costello Late Night Show No te pierdas este verano miércoles y miércoles no De Late Night Show de Costello Es presentado, escrito y dirigido por Desinflo Ya puedes ver el video presentación en YouTube Es queches, entrevistas, noticias El concurso de pliegue que hace Emilio y Vanilli Puedes inscribirte en www.costeloclub.com Cada día tendrá lugar un espectáculo nuevo y diferente En julio, los miércoles 1, 15, 29 En agosto, los miércoles 12 y 26 En Costello Club Calle Caballero de Gracia número 10 Quanto Metro Gran Vía, Madrid Para más información En www.costeloclub.com